Amigos, esto es para todos ustedes que todos los años se vacunan contra el virus de la influenza, de la gripe, y también para aquellos de ustedes que no suelen hacerlo. Yo lo hago todos los años y este año lo hice, lo acabo de hacer, más temprano que nunca. Lo hice ya ahora a principios de septiembre porque siempre esperaba un poco, no sé por qué, y este año dije que me iba a vacunar más temprano porque descubrí que la vacuna del virus de la influenza toma dos o tres semanas en surtir efecto, por decirlo así, en que los anticuerpos se manifiesten, se desarrollen de manera que uno esté protegido. Y ciertamente tampoco sabía que esa vacuna dura solamente seis meses, o sea que si me vacuno ahora en septiembre y me hace efecto para finales del mes, estoy cubierta hasta finales de febrero, ya que diciembre, enero y febrero son los meses durante los cuales hay más casos y por ende más posibilidad de contagiarnos. Esto es importante, sobre todo este año, ¿por qué? Porque sabemos que hay ya una pandemia del COVID y hay personas que se pueden infectar con ambos virus a la vez. Le dicen el COVID-flu. Ha sucedido, hay casos que ya se han registrado como tal en lugares como Brasil, por ejemplo, donde había COVID, pandemia, y donde ya estaba el virus de la influenza porque era la temporada de frío en ese hemisferio. Así que ciertamente no queremos tener lo que se conoce como el COVID-flu, que es la mezcla de ambos y bueno, es complejo lo que sucede en el cuerpo cuando ambos azotan, así que nadie quiere pasar por esa experiencia. Y sobre todo porque ya teniendo una pandemia de COVID, no queremos que se complique más la situación de carencia en los hospitales por tantos enfermos. Así que es una forma de ayudarnos y ayudar. Es particularmente importante para los niños que son menores de 9 años porque esos niños usualmente requieren dos vacunas contra la gripe y si se vacunan ahora en septiembre tendrían lo que le dicen el booster, o sea, el refuerzo para principios de noviembre, los cuales los cubriría para que estén protegidos durante la época más alta de la influencia que ya les mencioné. También es importante que se vacunen las personas mayores de 65 años de edad, que son las que corren mayor peligro si se contagian con este virus de la gripe. Y esas personas usualmente requieren de una dosis más alta. Así que lo importante es consultar a la persona que la vaya a vacunar. Hay que mencionar que la vacuna de la gripe no es 100% infalible, por el contrario, tiene una eficacia de más o menos el 50%. Así que no se garantiza que la persona no se vaya a enfermar con la gripe, pero usualmente sí le puede dar la gripe de una forma menos severa. Y si eso se complica con cualquier otra enfermedad, a la par que la persona tiene gripe, eso pues ayuda a que su cuadro clínico no sea tan complejo. Y sí se ha comprobado que las personas que tienen la influenza pueden ser más susceptibles a contraer el COVID, porque todo lo que es su sistema respiratorio y todo lo que es la mucosa de su cuerpo cambia y la hace pues que la persona que está enferma con la gripe sea pues más vulnerable, es la palabra, para contraer el COVID si está expuesto a una persona contagiada.